Bueno, hola, de nuevo estamos aquí una vez más en GetaUni, 50 partes en un día, sí. Y bueno, esto se está poniendo muy oscuro, o sea, en mi webcam está súper iluminada y la vuestra está súper oscura, ¿sabéis? En fin, bueno, en la última parte por fin encontramos a América, Prusia y Francia y estábamos otra vez... Ah, sí, Japón consiguió unos recuerdos extraños en los que moría Italia, lol, linterna. Y bueno, teníamos ahora que investigar el sótano que estamos aquí con Japón, América e Inglaterra. Rusia. Ten cuidado, ¿ya? Está. No te pierdas en la mansión, ¿ya? Fete atención, vos. Ten cuidado. Solo dos veces de una pieza. Tened cuidado. Y dadle a ese comedor de hamburguesas una buena legañina, Aru. Hostia, ganada invisible, ya otra vez. Cuidaos. Y ganada, pobrecito. ¿Es que es algo invisible? No sé. Si se ha ido a América. Vuelve pronto, ¿vale? Tranquilos, muriéramos por el camino. Guarda, ¿vale? Gárate la faca a ti. Gárate la faca a ti. Hay algo en esta habitación que me está preocupando. Y ya empezamos. Déjame. Yo lo cambiaré después. Muy bien. Ahora démonos prisa. ¿En el armario? Vale. Sale del armario. Va a perseguirme. Va a perseguirme por aquí. Para, 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 para. Ese agujero no me inspira confianza. Vamos a guardar. Ea, eso te iba a decir. Si queréis, sale ahora una mano negra. Ya sabéis que hay que... Es broma, Adri. Es broma, coño. Joder, no me asistéis. A ver. Esta escalera... O sea, esta cuerda... Bueno, escalera de cuerda, sí. ¿Qué me digas? Oye, lo conseguimos. Una salita. Por fin podemos salir. Gracias a Dios. Llamemos a los otros. Rápido. Sí. A ver. Inglaterra. Le va a pasar algo. Bueno, vamos. Espera, Japón. No te he preguntado. ¿Por qué me has traído aquí también? Te has hecho más listo. He estado leyendo el entorno un montón hoy. Y gracias a eso he entendido lo que has querido decir antes. No es por nada, un momento. Pero la voz que puede Nuria de América, y no te lo tomes malo. Me recuerda un montón a la típica verdulera del mercado municipal. Es que es lo que es América. Lol, en fin. ¿Te has dado cuenta? Entonces creo que hablaré contigo a solas. América. Vale, pero no me aburras. ¿Qué haces? Hay algo que no encaja en esta habitación. ¿Hay algo como si me estuviera tirando de mí? ¿Quién tan poco? ¿A lo mejor detrás de la estantería? ¿Qué cejas tan sexy? ¡Oh! ¡Algún tipo de sello! No sé, pero no. Como que tenga todo peludo. En fin. Un círculo mágico con mi escritura. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Tú eres el bueno? De todas formas. ¿Qué es este sello? ¿Sabes qué estaba pensando ella? A ver, calmaos, por favor. Un poco de... ¿Algo que está volviendo? Oh, 30%. Ha vuelto. Prácticas a pegados. Joder. Me estaba preocupando, pero al menos puedo intentar luchar con esas cosas si lo necesito. Ya te digo, de Inglaterra ya no vale el skill, ¿eh? Hey, vosotros dos, ¿por qué habéis tardado tanto? Algo ha ocurrido. ¿Podrías decirlo la próxima vez? No ser una carga. ¿Qué? ¿Eras una carga antes? Bueno, si tú lo dices... Ahora puedo probar fácilmente a ese tipo. Aunque solo por unos segundos. Bueno, dos segundos. Joder, qué útil. Oye, dos segundos son dos segundos. ¿Qué? Si puedo recuperarme un poco más, puede ser más tiempo. Ah, no. No quería decir eso. ¿Cómo lo digo? Ah, ¿eso no es un reloj? Mira, en la estantería. Ya veo. Ciertamente es uno. Este reloj estaba trabajando con mi magia. ¿Qué narices? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué coño? ¿Qué demonios? De todas formas. ¿Puedes romperlo ahora? Si no hacemos eso, aunque sea una vez, no sé cómo estar contra ello. No sé cómo manejarlo. Manejarlo. Tú, siéntate y ríete de ti mismo, estando confundido y en pánico. Por favor, no luchéis. Además, ya hemos encontrado una salida, así que no creo que sea necesario romper el reloj. Ah, pero quería tener más experiencia. No sé todos los días que pasan este tipo de cosas. ¿Puedo probarlo aunque sea una vez? Por fin. Pues lo romperé entonces. Pero luego no me vengas chorrando. Ah, por fin podemos escapar. Un poco más. Sois demasiado lentos. Y reas delante. ¡Muere! No. Muere. Ojalá los otros hubiesen venido también. Pero les gustan mucho las aventuras. ¡Ah, no! ¡Toy-tsu! Gritando mucho. ¡Ah! ¡Toy-tsu, doy-tsu! ¡Toy-tsu! Joder. ¿Qué ha ocurrido? ¿Te has caído? Vamos. Sí, no, que se cae y hace eso. ¡Hijo de...! Eh, esto también lo hizo en la ONI original, ¿verdad? O algo así. Creo que sí, que también te he cortado a la ONI. ¡Japón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Oh! Dios! ¿Por qué? ¡América y los otros! ¿Por qué te quedas ahí de pie? ¡Vamos! ¡West! ¡Tú también! ¡Rápido! ¡Maldita sea! Cuando casi... Cuando ya habíamos encontrado una salida... ¡Bronk! ¡Bronk! ¡Mierda! ¡No, doy-tsu! ¡Doy-tu, doy-tu! ¡Maldita sea! ¡Esto es...! Me pone como una lupa o algo. A la derecha arriba. ¡Ah, no! Pero esto es de las capturas, supongo. ¡Ah, vale! Creía que es que podía acercarlo, ¿vale? ¡No, no! ¡No, doy-tsu! ¡Perdimos Alemania! ¡Doy-tu, doy-tu! Esta es una de las posibilidades de muchas que han ocurrido hasta ahora. Estoy viendo un evento que quizá pueda tener lugar después de todo. No, no puedo simplemente preocuparme por ello. Tengo que hacer algo. Quizá si le cuento a Rusia lo que ha ocurrido... A Prusia, a Prusia. ¿He dicho Rusia? Sí. Ah, vale, bueno. Prusia. ¡Prusia, espera! Alemania se ha caído... O sea, se ha tropezado con una roca. ¡West! ¡Solo vete! ¡No vuelvas! ¡Mierda! Olvida mi nombre. Me ha atrapado el pie en una planta, en una raíz o algo así es. ¡Qué demonios! ¿Por qué las cosas no pueden ir bien para nosotros? Justo cuando por fin íbamos a salir. ¡Prusia! ¡Para! ¡Corre! Todos los demás han muerto. Somos los únicos que aún están vivos. Vosotros tres iros. Es demasiado. Perdimos a Prusia. ¡Joder! Siempre perdemos a alguien. Si puedo llamarlo a un... O sea, si puedo llevarlo a un... ¿Qué es Holt? Como que si lo aviso, ¿no? Si lo aviso, los otros perderán sus vidas también. O sea, aunque se... O sea, aunque seamos países o gente... O sea, ser países o gente no tiene relevancia en este lugar. No puedo olvidar eso. No puedo dejar que Alemania se caiga en ese lugar en primer lugar. Tengo que hacer algo antes de que eso ocurra. Si hago eso, estoy seguro de que estará bien. Aquí. Si hago algo aquí... Este es el mejor caso... O sea, este es el mejor escenario hasta ahora. ¡Japán! Esto no es bueno. Además, cuantas más memorias consigo... Más fuerte se vuelve el enemigo. No quiero más de esto. Lo sabía. ¡Japán! Alemania. Prusia. Lo siento. Parece que no pude hacerlo. Se ha vuelto más fuerte que en el principio. Y no pude hacer esto solo. ¿Italia? Venga, corre. Lo siento. He hecho un error otra vez. ¡Idiota! ¡West! ¡Italia! Perdimos a Italia y Alemania. Y era el mejor escenario. ¡Joder! Aún perdería a mis amigos en este caso. ¿Qué puedo hacer? Quizá no deberíamos venir aquí para nada. Pero si hacemos esto, estoy seguro de que... vas a enseñarme otro futuro. ¿Verdad? Solo me dirás sobre los peores finales en los que no importa la opción que tome. Acabaré perdiendo a alguien. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es la mejor cosa que puedo hacer? ¿Estás bien? Sí. No es lo divertido que pensaba que iba a ser. ¿Y cuál es el de verdad? Intento figurártelo cuando volvamos. Si todavía no has podido figurarlo, pregúntale a Alemania. A él no le afectan este tipo de cosas por alguna razón. ¿Quién? Por cierto, Iggy. Iggy. No pareces muy concentrado. ¿Cuántos dedos estoy levantando? ¿Dos dedos? Obviamente. No tenemos tiempo para esas tonterías. Las posibilidades son demasiadas. Es demasiado para mí para manejarlo. Siento que mi cabeza va a explotar. No mueras Japón. ¿Qué puedo hacer? ¡Pinta la cabeza! ¡Pum! Fin del juego. Se esparcen los sesos por la habitación. ¡Joder! América. ¡Woooh! ¡Party! ¡Lost! ¡Course party! No te digo. Francia trae las... ¿Eh? Que Francia trae las chicas. Vale, ya. ¿Qué puedo hacer ahora? No puedo hacer esto solo. Vale, voy a guardar después de esta escenita. ¡Para, para! ¿Qué hacéis? ¿Qué estoy pensando? Que no hacéis esta sensación. Venga, Rusia. ¿Habéis encontrado una salida? ¡Sí! Por favor, podemos escapar. Vamos, salgamos de aquí. No deberíamos darnos prisa. Ya tenemos una salida. Quiero explorar un poco más. Todo lo que he visto ha sido el sátano. Quiero ir arriba también. ¿Qué, puto América? Alemania. Ve adelante con los demás. Cuando América está así, nada lo puede parar. Una hostia en la cara. Bueno. Teníamos que asegurarnos de que esa cuerpa no está potrida. Iremos adelante y veré que no hay ningún problema. Nos dividiremos por un... Nos dividiremos... Y dividiremos... Nos dividiremos por un lato, Alu. He encontrado un poco de medicina china que quería. Así que... Y lea a conseguirla, Alu. Japón. Aléjate. Quiero tener unas palabras... O sea... Sí. Quiero tener unas palabras contigo. Los demás pueden esperar en la otra habitación. ¿Eh? Muy bien. Así que... ¿Qué te ha estado comiendo? ¿Qué te ha estado comiendo? ¡Álex, no! Comiendo. No vale, no para. O sea, que te ha estado molestando, supongo. O algo así. Tío, Ale. ¿A qué te refieres? No he pasado por... No he pasado por ahí aún, pero... Ves cosas, ¿verdad? Cuando rompemos los relojes. Vamos, suéltalo. Lo siento. Estamos intentando no enseñar lo que coño está por favor. Es que intento poner una luz para que se nos vea, pero se nos ve como el puto culo. Ya. Podéis decirme los detalles más tarde. Solo dime las cosas más importantes ahora. Es que no se ve una mierda. No estoy seguro de lo que significa, pero... Desde ahora, si tomo una decisión, perderé ahora. Y si sigo un camino diferente para salvarlos, perderé a alguien más. He intentado varias opciones, pero no funcionaban. Cuanto más lo intento, más fuerte se vuelve la cosa. No puedo hacer esto solo más. No puedes derrotarlo solo. Entonces, ¿cómo lo has hecho hasta ahora? Cuando era necesario luchar, lo derroté con Italia y Alemania. Y contigo. También luché junto a Rusia y China. ¿Y por qué te paraste aquí? Lo siento. Has intentado varias opciones, ¿verdad? Pero cuando hablabas con alguien antes de ello, ¿lo intentaban? O sea, ¿lo intentaban? Pero si hablaste con alguien antes de que... De intentarlo. Que lo intentaran ellos. Pero ¿de verdad crees que puedes venir con una solución por tu cuenta cuando esta lucha envuelve a tanta gente? Oh. Deberías haber dicho a alguien algo antes, pero me alegro de que me lo dijeses. ¡Que se 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 se! Ahora nadie tiene que morir. ¿Qué? Espero un... ¡Prusia! ¿Qué? Tengo sueño. He pasado toda la noche vigilando. Venga, vamos. Escucha. Si vamos a ese lugar, Alemania va... Ah, quiero decir. Estarías arriesgando tu propia vida también. E incluso Italia. A ver... State... O sea, ¿cómo sería? Eh, di tu propia opinión. Vale. Di tu propia opinión. Precisamente y concisamente. Piensas demasiado. Eso es por lo que estás olvidando algo simple. Algo... simple. Primero tú recordaste una cosa. Entonces... Estabas preocupado sobre esas cosas. ¿Qué coño haces? Estamos colocando una linterna. Deberías decírselo a la gente. Tienes que dejarnos trabajar juntos y darte un poco de... O sea, y relajarte un poco. O sea, te daré puntos si recuerdas una cosa más. Eh... Ya que he pasado por muchas posibilidades... Estoy seguro de que la cosa se ha hecho más fuerte. Con un enemigo que se vuelve más fuerte progresivamente... ¿Cómo puedo posiblemente... Oh, ya me muevo. Ok. Mi voz se muere de hacer de Prusia. Normal. Ahora, ¿a dónde tengo que ir? Pues... Vuelve a la sala esta de la derecha, ¿no? A donde la escalera. ¡Ah! ¡Por fin podemos escapar! ¡Por fin! ¡Sí! Es la misma escena. Eras demasiado lento. Oye, eras delante. Esto es un deshacón. ¡Oh! Ale, ma... ¡No! ¡Doitsu! ¡Ah! Ya está, bendito. Me voy. Ahora, ¿qué queda yo? No me queda tiempo. No puedo llamarlo. Ni puedo pararlo físicamente. Estoy seguro de que también nuestro enemigo es más fuerte. ¿Ah? Espera un minuto. Nuestro enemigo es definitivamente más fuerte. Cada vez que conseguía un recuerdo, su fuerza y su velocidad aumentaron grandemente. Pero no era solo el enemigo. Pero no era solo el enemigo. ¡Ah, no! No puedo, no puedo. No puedo, siento, no puedo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha ocurrido? ¿Te has caído? Vamos. Quizá Prusia... Quizá lo que Prusia estaba intentando decir es que... Ha subido el nivel de tortura. Italia ha aprendido una nueva habilidad. Prusia ha aprendido una nueva habilidad. Y Japón también. ¡Ah! Veamos. Quiero ver qué habilidades son. ¡Oh, Dios! Italia, ahora te quiero aún más. Puedes curar a todo el mundo. Aumenta la fuerza. Reduce la velocidad del enemigo. Esto no es el final de la línea. O sea, esto será de pegar, supongo. Uy, no creo. Prusia. Si quieres morir, adelante. ¿Qué significado? Me alegro de que estés vivo. O sea, haré que te alegres de estar vivo. Tortura nivel 30. Vale. No enseñaré mercy. O sea, no es... Piedad, no te has sentido. Sí, piedad. Incluso si lo pide, o sea, lo suplicas. Vale. Pues me da que vamos a luchar, así que voy a guardar. Espera. Antes de pasar, mira si todos tienen sus stats completos. Ah, Alemania. Toma un poco de cerveza. Y un onigiri para Japón. ¡Octoberfest! Ahí está. Japón, corre. Rápido. Vamos, rápido. Estoy preocupado por nosotros. Ajá, te veo. Así que eso es a lo que se refería. Vamos, solo corred. Todos juntos. Eso es. Si corremos, todavía podemos conseguirlo. Sí. Nuestro enemigo puede que sea duro. Pero aún soy más rápido. No puedo hacer esto solo. Sin embargo... ¡Japón! Ahora. ¿En serio? ¡Pero se espera! Alemania se ha tropezado con una roca. ¡West! ¡Mierda! ¡No aquí! ¡Hiros! No puedo sacar el pie de aquí. Bueno, de la planta esta. Lo que sea. ¡Ah! ¡Taiti! Japón. ¿Tienes ya tu respuesta? ¡Rusia! ¿Por qué? ¡Hey, West! ¿Este es el momento para caerte al suelo? Lo siento. ¿Estás bien, Alemania? Italia. Ah, ya veo. Mi error fue intentar resolverlo por mi cuenta. Y la razón por la que seguimos siendo derrotados era mi propia... NARUM... Mente cerrada. Mente cerrada, vale. No observé a nadie más que al enemigo. Esta es mi respuesta. El enemigo es más fuerte, pero también lo somos nosotros. Si unimos fuerzas, podemos derrotarlo. ¡Hey! ¡Bien hecho! ¡Idiotas! ¿Por qué habéis vuelto? ¿Quieres saber por qué volvimos? Porque... No puedo pensar en una razón por la que no ayudaría a mi hermano pequeño. ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! Y la música, Dios mío, qué mal rollo. Italia pega. ¡Rusia, tú... Mátale! ¡Joder! ¿Por qué tengo que fallar? Es que... O sea... No, mierda. Estoy fallando todo el rato. Oye, Alemania se había quedado ahí bugueado. Usa la tortura de nivel 30. La he usado, pero ha fallado. Vaya, pues... Vaya. ¡Qué problema! Yo estoy fallando un montón. Además, ya no puedo usar la maldita habilidad con Japón. Pero sí puedes usar la de Curse, ¿no? Uh, no está mal. Yo que tú usarías el turno de Italia para darles cerveza. ¿A quién se la doy? Ah, a quien quieras. No sé, me da igual. Hacen daño, eh, los tres. O sea, no... Pues, no sé. A Prusia, que me le toca ahora. Bueno, yo estoy más que nada mirando a la vida, ¿sabes? Por si acaso. No, yo te aviso si quieres. Están todos bien. Veamos a quién se la damos. Japón. Ah, muy bien. Joder, me hago un lío con la gente. Vale, vale. Vale, no puedo. No tienen. Tortura. ¿A quién se la damos? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? No tengo nada para revivir, ¿verdad? Uy, no Dale, dale onigiris Pero como si no hubiera un mañana O sea A los tres, o sea, los tres son Igual de útiles No he curado ya uno No ¿He curado a Japón las dos veces? ¿En serio? Me quiero morir A ver Prusia Ahí Vale Y ahora sí, atacar Atacar, atacar Con Alemania todavía puedes usar la tortura otra vez Y con Prusia también Vaya, muy bien, ¿eh? Alemania, muy bien Voy a pegar a alguien ¡Joder! ¿En serio? Cuidado con Alemania Ya, ya Onigiri Alemania Aquí en ese lado ¿Y quién es el que más pega con la habilidad? Es que los tres Más o menos O sea Japón 200 o 300 Arriba o abajo Pega más Alemania Sí Sí Cuando acierta, ¿sabes? Ya Puto bolso ¡Joder! ¿En serio? Aleix, comenta algo Es que mi suerte es una puta mierda Oye, hay una pelea en la que yo me morí como tres veces ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! Prusia El puto crítico Joder Joder Es que fallo un montón en este juego, ¿eh? Bueno Se odia Ataca muy pocas veces Bueno, tarda más en cargar tú cuando él ataca Pero antes Yo solo quiero pegar Pegar muy rápido ¡Yay! Pero Italia se me ha muerto Italia está ahí tirado ahí Sí, el pobre curandero encima Hot pepper con hot pepper Es con lo que revive Es en el combate Ah, vale O sea, ahora Italia está bien Creo que tendrá uno de vida O si no, cero Taleo Nighiri Ok O sea, ve al váter corriendo Y compra existencias Sí Se ha echado un poco atrás Simplemente salgamos de aquí No podemos vencerlo físicamente Italia Estás pálido ¿Estás bien? No, me he muerto Está un puta fantasma Estoy muerto Ya tiene el color, Moria Estoy muerto Estoy bien Vamos, volvamos Gracias a Dios No me puedo sentir completamente aliviado Pero aún es algo ¿Cómo puedo decir que está bien Si está muerto, tío? ¿Ahora dónde tengo que ir? ¡Oh, Rusia! Ah, habéis vuelto ¿Qué pasa? No podemos usar esa salida Ha sido quemada Tenemos que correr ahora Ya veo Bien que me habéis encontrado Corramos Nosotros deberíamos volver con Oh, gracias Uy, me da Así que no podemos utilizarlo Así que no podemos utilizarlo más Qué mal Vámonos de aquí ahora mismo Joder, ahora me voy a ir encontrando con todo el maldito Empújalo, empújalo Bueno, al menos no me persigue No se abre Eh, vamos a encontrar otra puerta ¿De verdad? Démonos plis a Alu Bueno Está bloqueada Qué mierda Mierda Me mola el batucado del oído que tengo El batucado del oído que tengo ¡Canada! Ya veo Eso es malo De todas maneras Vamos, rápido América e Inglaterra Están en esa habitación de ahí E Inglaterra No, no puedes decirlo en serio Eh, justo cuando pensábamos que podíamos salir de aquí Cierra la puerta No, cierra la puerta, Aru ¡Oh! ¡Wow! Así que estamos reunidos en esta pequeña habitación Gracias a Dios Gracias a Dios Oh, oh, cariño Adiós Sí Por un momento De verdad Temí que No lo fuésemos a conseguir Maldito sea Eh Incluso aunque estemos todos aquí Nuestra situación no ha mejorado en nada Eh Ahora estamos encerrados Y ese puto monstruo está tras nuestra fiesta Oh, Dios mío Es la misma situación West No seas tan pesimista ¿Qué importa? O sea, lo que importa es que estamos vivos Además Con tantas naciones Eh Idas Quizá alguien vendrá a rescatarnos Qué extraño Yo Siento como si me estoy olvidando de algo importante Eh Hemos cerrado la puerta Pero Sí, te lo ha dicho China Pero bueno Eh Además Necesitamos Eh Conectar El tiempo De que hemos pasado aquí Eh Con el del mundo De Fuela ¿Por qué? Saludos Tenemos que seguir Lompiendo los leloges Eh Alu Alu Vamos a ser probablemente De borrados uno a uno Eh Eso es lo que haría Si yo cerrar Esa cosa Es cierto Alemania dijo eso Y Prusia se enfadó con él ¿Y entonces qué? Eso es suficiente West Eh Solo hemos perdido una manera de salir Aún hay muchas otras maneras ¿Qué es esto? ¿Me estoy olvidando? Recuerda, recuerda Si no lo hago Prusia Siento Gracias Por lo que hiciste antes Ahora Eh Intentaré arreglarlo Eh Por lo que Por En agradecimiento Por salvarme Siento haber sido de acá Eh Me estoy arrepintiendo de nuevo Mais Pero Alemania Está bien No Si no puedo proteger a mis aliados Cuando tengo la oportunidad Entonces mi entramamiento No tiene sentido Eh En última instancia Eh No debería ser una carga para vosotros Siento también Eh Habéis luchado muy bien Sin escapar Realmente lo apreso ¿Qué? Ah Gracias Pero ¿Sabes? Eh Si Eh Definitivamente Eh Creo que definitivamente Ya podemos salir ¿Ves? Esta es la primera vez que Eh ¿Qué? ¿Pasa algo malo, Italia? Por favor Por favor Si salís Seguid corriendo Eh No importa No me iréis atrás Eh No me olvidéis No me echéis la culpa No lloréis Y el tiempo No, Italia No, Italia No mueras Eh Estás temblando Tiempo Después de esta línea Ah Italia Italia No 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 Pasé miedo Pero Pero Fue divertido Italia No Capítulo 8 Dos segundos más Oh O sea Inglaterra va a hacer Su magia Potagia A ver Quien no sepa Nada de Italia Lo que acaba de decir Adri Supues Se puede malinterpretar ¿Qué ha dicho? ¿Qué? ¿Magia en potagia? No Que Inglaterra va a llevar A su magia a cabo En fin América Habla Así que ¿Qué querías contarme Japón? Madreña Que gordo está Aún te queda Joder Aún te queda Mucha fuerza ¿Verdad? Sí Todavía soy Mucho más fuerte Que vosotros Tío Joder En ese caso Y más gordo ¿Por qué no intentas Ser un héroe? Más corporal Wow Una ayuda muy interesante Cuéntame más Giro Giro Mierda Cosa como pensé No puedo usar mi poder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tío? Alex tío Se ha muerto Inglaterra ¿Qué? Ven aquí Retrasado Si puedes parar Esa cosa Dos segundos Si Concentras toda tu magia Ahora ¿Podrías pararlo? Cállate No pongas No pongas Esa cara De caída Como Japón Hizo Realmente no me crees ¿Verdad? ¿Piensas que soy Raro? ¿Y? ¿No puedes No puedes Intentar Hacerlo mejor? ¿Puedo? Hacerlo Durante un poco Más de tiempo Pero si lo intento Demasiado Puede que me desmaye No puedo A no ser que me Concentre Lo suficiente Puedo intentar Hacerlo durante Tres segundos Como mucho ¿No lo entendiste? ¿No lo entendiste Cuando viste La cara De Japón Bueno Pensé Eso fue Tu roja Inglaterra Inglaterra Dos segundos Es suficiente Para salvar La vida De una nación Ya sabes Lo siento Pero si te desmayas Yo te llevaré Mis hombros Y correré Usuk Usuk Así que Serás mi Respaldo Habla ¿Qué pasa? Joder Así que Joder Así que Parece que Italia Puede estar en peligro Así que América Dijo que tenemos Que estar listos Para luchar Rápido Eso fue Porque Él dijo Que podríamos Ir a hacer la vigilancia Pero son otras Somos acciones Lo sabéis Y Así No sé por qué Nos tendríamos que preocupar Por algo así No Tanto O sea Todo el tiempo Que hemos estado Ay ¿Cómo se traduce Aslonjas? Ah Tanto el tiempo Mientras estemos aquí O sea Vale Mientras estemos aquí Deberíamos pensar En nosotros De la misma manera Que Gente ordinaria En otras palabras Que podemos Morir en cualquier momento Lo dices En serio Alú Se lía Se lía Una molestia Si moliese Pero No puedo Simplemente Ver Una Nación Molil Y no hacer Nada sobre ello Tampoco Alú He vuelto Que molesto Está decidido Entonces Tenemos que estar Listos Para luchar En cualquier momento Porque no sabemos De dónde va a venir No podemos Usar esa salida Alú Si pudiésemos Sería Nuestra primera prioridad Pero tengo la sensación De que no podremos Salir tan fácilmente Y si Si por algún Si por alguna Casualidad No podemos usarla Esto es una señal Esto es una señal De que Italia Es peligroso Está en peligro Ah, estoy con yo Está en peligro Italia es peligroso Perdedoso Habéis terminado ya aún ¿Qué? Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira A ver, esa es una señal De que Italia A ver, esa es una señal De que Italia Está en peligro Es muy probable Que vuelva Así que deberíamos Tener cuidado Con las puertas Y demás Cierto Estaré esperando En el punto más cercano Si estoy muy Estoy muy cansado Pero tal vez pueda Hacer de escudo Italia muriendo No permitiré Permitiré que eso No permitirás que eso ocurra ¿Verdad? No puedo tomar tu lugar Pero aún puedo hacer algo Creo que también Esperaré Lo más cerca posible De ellos Quizá nuestro enemigo Es O sea Ah Nuestro enemigo Aga la retirada Al ver Mi Hermosa cara Hermosa cara Entonces espérale En la habitación Después de esa Si sois delotados Yo ale algo Alu Entonces yo seré El que vaya después de eso Parece que América Está trabajando En alguna estrategia Y si algo Y si ocurre algo Correré La voz Entonces volveremos Si es malo Volverán pronto Con resultados Si Podéis contar conmigo Alu Uy Eso ha dolido Oh Dios mío Ha pegado a América América Espera Mejor No te muevas Lo siento Pero Italia es Mi lector Mi compañero de lector De atmósfera Tendréis que Solucionar esto Comiendo Una tubería De hierro América Enfrente tuyo Esquiva Inglaterra Ya Esto nos Esto nos Dora Algo de tiempo Impedimenta No puede ser Ya han pasado Dos segundos Italia Estás bien Coged vuestras armas Vamos a atacar juntos Estoy listo En cualquier momento Oh que guay Inglaterra Risa malvada En la tarra Buen trabajo Ya puedes parar Cuando se echa esa risa Creía que estabas Haciendo la de América No venga Sigue Sigue Me he muerto Tomadlo Desde aquí Oh dios Que equipo me pongo Eh Canadá Canadá En vez de Deutsche Mismamente Canadá ¿Lo tienes bien? Estoy muerto Ponte 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 Cámbiate A Prusia Por Italia Coge a Francia Ya lo tiene Y ya está Ok Vamos a morir Ataca 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 Vale Con Canadá Luego dale a skill Y dale a Kumagiro Tú presiona hasta que duela Kumagiro Dale 30 Y es buenísimo O sea Nada Nada Ataque Ataque Con Francia Que quiero ver Cuanto le quita Joder Pues no está mal No Es que eso Es todo Esto es todo curar Un beso de adiós No 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 Uh Cura todo el equipo Ataca Tú ataca Y con Luego Le das a Storch Cuando ya veas que están ahí Todos pegados No solo Prusia Y tú con Canadá Usas siempre Kumagiro Porque solo es 30 Pero ataca bastante Entonces Es mejor Que cualquier ataque normal No 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 puedo No no puedo O sea Sí Sí Es el calvo Es el calvo Madre mía Francia inútil ¿Qué es? Es que Ha fallado Golpe Parece que no vamos mal No porque Todos estáis esquivando los ataques O no ataca a él O no sé Tío Como si lo he esquivado ¿Qué prueba es Canadá? Me está cayendo aún mejor que antes Ya me caía bien Me peleaba Y encima es el cerebro Es que Canadá es el mejor de este juego Claro Es que sí Tío Todos luchan con espadas Sí Canadá No pero me refiero que la gran mayoría Bueno Y la tierra y Italia luchan con libro Exceso de la cultura Claro Tu opinas Qué broma Muy buena Muy buena Japón Ay le ha atacado normal con Canadá Bueno da igual Da igual Y la otra habilidad de Canadá ¿Qué hace? No lo sé Pero es que la de Kumajiro Gasta tan poco Y hace bastante O sea Comparado para lo que vale Y luego creo O sea Ahora veo que hace como 500 o 600 Pero hay un momento En el que hace como 1000 Luego en otra pelea Que yo me quedé Hostia Canadá es la clave Todos amamos a Canadá Ya es Joder esto se me está alargando de tiempo Ya cuando me dejen guardar Ya lo quito No si es que vas a cortar partes ¿Eh? Que vas a tener que cortar partes Joder Y si no avanza la pelea Con la música de Benny Hill Bueno esto Algún día se morirá Supongo Algún día Bien Se va a cargar encima a Canadá Es que Canadá es el mejor Onigiri Oh me han dado un revivir Guay Bueno Iggy se nos ha muerto ¿Lo hemos derrotado? Soy tan increíble Como se esperaba del héroe Tenemos que curar a Inglaterra Está bien No sé realmente lo que ha hecho Pero parece que ha usado Un montón de energía Está bien Solo necesita dormir un poco Y se despertará en nada Ojalá pudiéramos llevarla A un sitio donde durmiera mejor Puto grado Eso es un problema más Urgente Un chungo No sé Sí o algo así Aru Ve Ya veo Os enseñaré el camino ¿Qué? A la salida He experimentado Muchas veces Así que creo que está todo bien Japón ¿Recuerdas esa gruesa puerta En el segundo piso? ¿Qué? Oh Sí Recuerdo Vamos Finalmente Voy a ser de utilidad Entendido Vamos Escuchad Rápido Puede que lo hayamos derrotado por ahora Pero es muy probable Que vuelva por nosotros otra vez Sí Ah América Gracias Tú Creo que deberías practicar Tu sonrisa un poco más No puedes quedarte con esa cara Siempre Sneakering No sé Enhorabuena 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 Eres Cállate Guau ¿Qué pasa? Oh Perdona Acabo de oír ¿Os acabáis de oír? ¿Ha ocurrido algo? No No es nada De verdad Lo siento ¿Qué ha ocurrido? Guarda Guarda Sí Lo voy Oh no Se me ha muerto Italia Buena vía pasta Bueno Lo vamos ¿Qué? Dale Guarda Guarda Dale al menú ¿Qué? Verde y lo ver Lola Bueno Vamos a irlo dejando aquí Que llevamos mucho rato Así que nada Hasta aquí Getauni Por el momento Pues ya es tarde O sea que no vamos a grabar más ya Y nada Espero que os esté gustando Por el momento Y ya el fin de semana Que viene O cuando sea Grabaremos más Bien que viene Así que ¿Qué? Bueno Que eso Que espero que os esté gustando Y demás Y que sigáis el gameplay Y bla 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 Y venga Adiós Sí porque ahora van a morir dos Y mierda ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué mierda? Me ha aparecido Detrás O sea me ha aparecido Justo No podía No podía escapar ¡Sorpresa! ¡Madrefaka! ¡Juyuyani! ¿Qué? ¿Qué? ¡Juyancé! 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 ¡Juyancé!